hola qué tal en este vídeo tutorial vamos a empezar a crear la estructura de esta aplicación que está dentro del proyecto principal y bueno recuerden aquí que cada uno de los módulos lo tratamos como una mini aplicación dentro de la aplicación principal sale entonces en el vídeo anterior empezamos a crear ya el modelado y esto es el último que nos quedamos tenemos una tabla de editoriales una tabla de libros y una tabla de autores que están ya relacionadas y es lo que vamos a empezar a hacer ya en estos vídeos bien si vemos la lógica de esto primero tendríamos que crear la tabla de editoriales la tabla de autores y al final la tabla de libros y eso lo vamos a hacer aquí en este archivo que se llama models.py que se encuentra dentro de la carpeta library sale entonces este vamos a empezar y bueno aquí la forma de crear una tabla o sea la estructura es escribiendo la instrucción class después el nombre de esa de esa tabla que después se va a crear dentro de la base de datos a la cual le vamos a llamar editorial ahora esta clase editorial va a extender de models.model que nos permitirá ir creando cada uno de los campos para dicha tabla entonces esos campos los vamos a obtener del modelado que hemos hecho aquí tenemos nombre dirección el teléfono la este dirección de correo electrónico y el país y cada uno de estos tiene un campo respectivo por ejemplo es barchar todos son barchar aquí de hecho y tienen diferentes extensiones y tenemos un id este id este pues no lo vamos a anotar ya lo hace automáticamente la aplicación si necesitamos si lo necesitamos y no lo genera pues ya tendríamos que hacer un trabajo manual ahí y bueno empezamos con el nombre el nombre el nombre es de tipo models punto aquí tenemos varios tipos de campos por ejemplo si ustedes verifican tenemos el auto file que es para las claves primarias después este apg tenemos los boolean también bueno un campo boolean en los casos todos estos y nosotros vamos a ocupar para un texto no mayor a 255 caracteres son un tipo llamado charfeo entonces tomamos este y aquí vamos a especificar dos atributos el max length que tiene que ver con la extensión de ahora sí de este campo que es de 255 caracteres según lo que especificamos en el modelo aquí está barchar de 255 255 para dirección para el teléfono 20 para el correo electrónico 100 y para la ciudad 100 también entonces vamos a agregar aquí un segundo atributo que no se define por ahí en la documentación pero que podemos agregar y que éste nos va a traducir o va a colocar lo que nosotros pongamos aquí entre esas comillas simples en el formulario que se va a generar entonces aquí vamos a colocar editorial o sea como nombre después vamos con el siguiente atributo que es la dirección y la dirección va a ser de tipo también charfeo o charfeo y también un max length que va a ser de 255 caracteres y un verbos name que es de este aquí nos va a indicar que es la dirección aquí si pueden poner este acentos y otras cosas y van a componerlo de varias palabras pueden hacerlo pero dentro de las comillas el siguiente campo que vamos a agregar es corresponde al teléfono form igual a moders punto charfeo un max length de 20 caracteres y un verbos name que tiene aquí teléfono ahora estos también los podemos ir este podemos ir agregando más cosas por ejemplo especificar si es un campo único y demás que después lo vamos a tener que modificar después vamos con el correo electrónico y este correo electrónico es de tipo models punto email tiene un campo específico para escribir correos electrónicos agregamos el max length sin caracteres aproximadamente y un verbos name que nos va a indicar que ahí vamos a escribir un correo electrónico y luego vamos con la ciudad country igual a models punto charfeo y vamos a agregarle también 100 caracteres max length 100 ese se escribe sin comillas porque es un tipo de dato entero y después vamos con un verbos name que habla acerca de este pues de un país vamos a poner aquí país para que sea más fácil ahora esta estructura ya ha quedado que es lo que vamos a hacer pues vamos a agregar otra un método que se llama def str que nos indica que es lo que podemos poner nosotros en este en la página principal del admin para identificarlo entonces vamos a agregar un def str es guión guión aquí guión guión bajo es escriben def como función guión bajo guión bajo y después aquí dentro escribimos self o sea que va a ser referencia hacia la misma tabla y vamos a retornar este un dato por ejemplo aquí voy a agregar nada más el nombre del editorial y creo que eso ya es todo vamos a revisar y antes de ello tenemos que agregar aquí en el archivo admin.py dentro del library este ese modelo entonces aquí vamos a agregar una línea que se llame from.models y vamos a importar podemos importar solamente la editorial que la va a reconocer en este momento o podemos importar todo este aquí es como ustedes gusten de hecho ahorita como nada más hemos creado la editorial pues se queda esa y algo importante también es que cada vez que escribimos una estructura de código hay que dejar una línea porque así lo indica la sintaxis de este lenguaje de programación entonces aquí vamos a agregar un admin.site.register y entre paréntesis tenemos que hacer mención a la editorial ahora para que esto funcione vamos a agregarlo aquí en la en la aplicación principal que se llama app03 en mi caso y vean que aparecen archivos en color verde eso quiere decir que estos archivos ya se encuentran sincronizados con el correspondiente repositorio en github sale entonces aquí en settings.py voy a agregar en el módulo de las aplicaciones instaladas si que en mi caso está entre las líneas 33 y 40 esta nueva aplicación que hemos creado que se llama library esto de aquí sale tenemos que escribirlo así tal cual listo separamos con una coma guardamos los cambios todos los cambios de toda la aplicación aquí y bueno que es lo que sigue lo que sigue es este ejecutar la migración entonces aquí vamos a escribir en la terminal punto diagonal invertida manage.py make migrations ese es el primer dato o el primer comando que debemos hacer y vean que el resultado indica que se creó el modelo editorial sale y la migración es esta 0001 inicial también podemos escribir los este el nombre de las migraciones realmente cuando tengan más práctica o más tiempo pueden hacerlo y pues también son cuestiones de de prácticas de buena programación o buenas prácticas de la programación que van a ir desarrollando conforme avance y una vez que hayamos creado la migración entonces ejecutamos el comando manage.py migrate si todo es correcto tendremos esto un ok aquí y si ustedes verifican estos son los comandos que hemos creado primero creamos la aplicación con start up después bueno indicar el nombre de la aplicación que es esto nos genera toda la estructura después generamos las migraciones con make migrations y después ejecutamos las migraciones con migrate eso nos dará como resultado una nueva tabla que aquí nos indica que ya está disponible y lo que sigue es este pues ejecutar ese ese módulo entonces bueno voy a regresar aquí a ver vamos a abrirlo localhost 8000 diagonal admin voy a entrar a este al inicio de sesión mi nombre de usuario es ese y una contraseña sale entonces aquí podemos ver que ya está habilitado el módulo de editoriales si lo abrimos y agregamos una editorial por ejemplo aquí vamos a agregar rama este dirección vamos a poner méxico aunque estos son datos ficticios un número de teléfono y después un correo electrónico por ejemplo rama arroba mail.com y después el país méxico entonces cuando estemos guardando los datos aquí ya debe aparecer esto pero que es lo que vamos a hacer ahorita pues vamos a modificar también esta estructura esto que aparece aquí si lo vamos a hacer de la siguiente manera nos pasamos al archivo de models.py que se encuentra dentro de la carpeta library y que este vamos a modificar aquí mismo en esta estructura entonces abajo del dev.devstr vamos a agregar una clase que se llame meta esta clase meta debe contener un verbos name verbos name singular que nos va a indicar el nombre de la aplicación entonces aquí ponemos este si estamos hablando de editorial entonces vamos a agregar editorial y un verbos name plural este plural este plural nos tiene que indicar este el título de ese módulo en plural valgase la redundancia guardamos los cambios y ahora este pues vamos a revisar aquí actualizamos y ya debe aparecer como editoriales vale este si agregamos una editorial pues aquí vamos a verificar que ya nos lo pone en singular y bien eso es todo en este video en esta primera tabla y vamos con la siguiente en el siguiente video y vamos a verificar